Bueno pues, aquí nos encontramos nuevamente, ya que pues aquí nuestro amigo está muy contento con lo que hizo Michael, la verdad es que, bueno, Michael, o sea que vos, más que todo, hiciste todo eso por tu cuatazo ya vos, bueno, amigo. Lo que pasa es que yo con él, pues ya de hace años, pues nos conocemos, desde hace como 15 años aproximadamente, vamos, hemos llevado una amistad, pues a veces nos enojamos, pero era normal, vamos, parte del proceso, y además, pues, voy a ser sincero, porque he aprendido, pues, a tratar de compartir lo poco o mucho, pues, que yo tenga, en este caso, porque lo que eso se siembra, eso se va a cosechar, vamos, eso yo lo tengo claro, porque si cose, este, siembro bien, voy a tener, pues, cosechar bien, vamos, ahora si cosecha, siembro mal, pues, obviamente, la cosecha va a salir mal, vamos, eso es lo que he aprendido, vamos, a sembrar bien, vamos, con lo poco o mucho que yo pueda ayudar, pues, yo lo hago de corazón, o algo así por el estilo, vamos, Michael, alguna pregunta, este, bueno, es una pregunta nada más, vamos, vamos, contarla, será de que cuando tu esposa vea todo esto, será que no se vaya a enojar con vos, no tendría por qué hacerlo, porque yo le he platicado a ella, sobre todo, y, pues, ella me ha dicho, pues, está bien, dale, regaláselo, no hay ningún problema, verdad, ok, o sea, que se une a la causa, sí, se une, pero en este caso, aunque ella no estuviera de acuerdo, pero si no hace de mí, igual yo se lo daría, obviamente, las cosas, pero las cosas, pues, no fueron así, ella estuvo de acuerdo en esto, y se dieron las cosas, así como ellos tienen, estas dos cositas, va a vos en este caso, no es mucho, pero igual es de, sí, porque le digo yo a Michael, verdad, que yo estoy agradecido con él por todo lo que ha hecho, verdad, porque son pocas las personas, no cualquier persona venir a decir, mira, te voy a regalar para el ultrasonido, yo como le dije la vez pasada, tal vez sin familiar, sí, pero son pocas las personas, verdad, entonces, yo, de, tanto como Sandra y yo, verdad, pues, estoy agradecido con Michael, pero por lo que está haciendo con nosotros, verdad, pues, pues, la verdad que son pocas las personas, una, como él dice, que sí, tiene una amistad ya desde pequeño, pues, nos hablábamos, jugábamos juntos y todo, entonces, ya nos conocemos bien, y entonces, este, pues, él, pues, que Dios le multiplique, verdad, en todas sus labores, a lo que él se dedique y todo, verdad, porque sí, son pocas las personas que harían esto por uno, verdad, no cualquier persona va a venir aquí a regalar 200 exámenes por ultrasonido, ajá, y ya, no, no se había hecho ningún ultrasonido, pero es así como está, y como te digo, ganando. O sea, no se había hecho un ultrasonido. No se lo había hecho hasta que venimos hasta aquí, hasta que venimos acá, pues, donde Michael le, nos dijo que le iba a hacer un ultrasonido, verdad, y nos ha echado la mano, pues, y, como te digo, es un agradecimiento bastante a Michael, verdad, porque no cualquiera va a hacer eso por uno, verdad, no cualquiera va a venir aquí, mirá, te voy a regalar esto, mirá, ajá, entonces, este, este, estamos agradecidos los dos, pues, tanto como él, Sandra, lo estamos a hacer como él, ajá. Sí, así es. Bueno, pues, amigos y amigas, este, vamos a, más que todo, a decirles a todos ustedes, tanto como suscriptores y suscriptoras de que tiene aquí Michael, así es, a ver quién quiere ser padrino o madrina del que viene ahí. Ya de una vez se había juntado. No, en serio, no, no, la verdad, ustedes, dejanos ustedes, porque yo también tengo padrino y madrina. Ah, tenés. Sí. Yo no. ¿No te bautizaron, güey? No. No. Ay, no, aléjate, satanás. Ay, aléjate. No. Este, vean ustedes, si ustedes quieren, más que todo, miren, acá no importa de que ustedes estén, como les dijera yo, este, yo les voy a mandar esto y eso, no. Lo que aquí, bueno, lo que aquí importa es de que ustedes digan, yo quiero ser madrina o yo quiero ser padrino, de, y yo quiero ponerle ese nombre. Una opción. Comenten ustedes por ahí, qué nombre quieren que se le ponga al angelito o angelita que vayan a hacer. Sí, también sería buena opción, ¿verdad? Porque tal vez, pues, se ponen uno, y a ellos les gusta esa opción, pues, ya le cambian, ¿verdad? Claro, si no, pues, si quieran con el que ya tienen, ¿verdad? Exactamente. Ya sería cuestión ya de ellos, ¿verdad? Ahí comenten ustedes qué nombre quieren que se le ponga, ¿verdad? Porque todos tienen un derecho de opinar. Así es de que ahí esperamos los comentarios, y bueno, el comentario que más, más que todo, tenga más, como les dijera yo, más comentarios, ¿verdad? Sí, más me gusta también, ¿verdad? Porque a las externas le pueden dar me gusta a los comentarios, ¿verdad? Exactamente. Igual acá todos los comentarios se toman en cuenta, si se pueden dar cuenta, pues, yo todos los leo, pues, respondo, si no, pues, a veces les dejo un corazoncito por ahí, ¿verdad? Pero sí, todos son tomados en cuenta, ¿verdad? Todos los comentarios, sea bueno o malo, son tomados en cuenta, de igual manera, no hay problema con eso. Exactamente, así de que ahí se los dejo a ustedes ahí, no de tarea, sino que vean el angelito que va a venir, así es de que para el que se quiera estar ahí, no estamos diciendo de que manden para los pañales, no, nada que ver, si ustedes quieren, pues, ahí están. La voluntad de ellos también, ajá, también. Tampoco se les va a prohibir, ¿verdad? Eso ya sería bueno, ustedes, las personas, si quisieran apoyarlos, ¿verdad? En este caso, pues, sería cuestión de ello, ya lo dejamos a criterio de cada quien, ¿verdad? Exactamente, así es. Algo que ustedes les quisieran decir ahí a sus compadres. A los padrines, ¿verdad? Porque van a ver, van a ver, personas... Ah, sí, ya me imagino que hay, ya, porque hay como decir, ¿verdad? Que hay personas que quisieran, anhelan tener un niño, una niña, ¿verdad? Y no pueden, ¿verdad? Y yo sé que eso es duro, pues, es triste, ¿verdad? Porque ponete de que ya van a tener un hijo, uno, o una, un... Van a dar un niño ahí para arriba y para abajo, uno ya mira cómo distrae eso, platica uno y todo, ¿verdad? Ajá, entonces, tal vez hay personas que están en esa situación de que no pueden tener hijos, ¿verdad? Entonces, y nosotros, pues, gracias a Dios nos damos la oportunidad, ¿verdad? Pues, aquí estamos, pues, ahí luchando a poco a poco, no, como, ¿no? Al cien, como otras personas quizás le llevan todo, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros luchando, como está igual a la de la situación. Ahorita peor que subieron todas las cosas, va a estar difícil, ahorita. Está difícil, ¿verdad? Ajá, está difícil. Cuenta que ya ahorita todo subió, ¿verdad? Entonces, cuesta. Ya 50 en el sal, ya no es nada. 50 pedras, a veces lo mata uno en... en un tiempo de comida. Contame, este, ya tenés pensado, o sea, más que todo, ya estás ajustando, más que todo, vos, el billetivo ahí para llevar a tu esposa al hospital o a algún sanatorio, cuando ella vaya a tener su chiricito de hoy. Pues, darte que ahorita, ahorita, en el momento, no, 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 ahorita, como tiene toda la voluntad de Dios, va porque un rato menos, este, a ver qué pasa con ella. Revienta total. También, a ver que si se va a empezar a componer y va a tener dolores, no se queda cerca. Próximo, está con un brazo cruzado, pero ella dice que se va a ir ayudando de su familia, porque allá con su familia, dice que sí tiene más apoyo y sí está cerca ahí, creo que está cerca ahí el hospital. ¿Pero cómo está eso de que allá con su familia tiene más apoyo y todo eso? O sea, que vos aquí no tenés un apoyo exactamente de tu familia? No. ¿Sólo estamos haciendo la pregunta? Ajá, no, no, no. Ella tiene más allá por la mamá que la puede ver, la puede ver en la dieta y todo eso, ¿verdad? Que es lo que más interesa, la dieta de ella, pero ahorita, así como está allá, pues... ¿Pero aquí a vos qué? ¿No te podrían echar la mano de algún tu familiar o alguien? ¿O hasta alguien? No, 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 no pueden echar la mano. Mira aquí a alguien, porque todos tienen, tienen pequeños, todos niños pequeños y tienen que ver y entonces no se prestarían para eso, directamente para eso. ¿Y allá en su familia no hay niños pequeños, Sandra? ¿O algo así? Bueno, hay niñas pequeñas, pero cuando salen luego las patujas de trabajar, no llegan al tiempo a ver. ¡Oh, ya! A cambio de ahí, mi mamá se menea, llama a los bomberos, no sacan a alguien. ¿Está cerca el hospital de ahí? ¿A 10 minutos de ahí? Ah, pues está más factible, acá está como a una hora y media. ¿A 10 minutos está el hospital ahí? Ah, está bien. Pienso que sería una cuestión favorable en ese sentido. Sí. ¿Están cerca los bomberos también? ¿A 5 minutos está? ¿Cómo dijo que se llamaba él? Sandra. Bueno, ya casi va a ser doña Sandra. Sandra, mira tú lo que digas, pero ya casi va a ser doña Sandra. Algo que le quiera decir ahí a los suscriptores de que, bueno, de parte de, más que todo, a ustedes les gustaría ser comadre o o como algo así como como le dijera yo. Yo no voy a explicarlo. O decirlo, a nosotros vamos a tratar de entenderlo. Sí, así como comadre de algún suscriptor o suscriptora. Sí, usted le diría ahí. Ahí el que se apunte, dijo, el que tenga la voluntad, dijo, quería ser padrino de bebé, de la nena o de la nena, saber cómo hacer, pero ahí, dijo, si alguien quiere ser padrino, está bien, por mí, por él no es problema, que sea bienvenido. Sería bienvenido ahí, porque si ahorita no, 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 así como está allá, pues está duro, porque puede que, como dice el maestro, de irse, tiene que ser lo antes posible, porque van pasando los días, pasando los días, ya cuando vea, ya no se puede ir. De hecho, como está allá, me dicen que no, no es peligroso que vaya en bus, porque pierde el transmétrico, que hay muchas personas, ¿verdad? Y un mal golpe o algo. Ajá. Ajá, pero, sí, así está ahí ahí, pues ahí está indecisivo, pero sí, sí o sí, se va a tener que ir, porque no queda de otra, no hay otra alternativa, porque, de que se vaya ahí. Ajá, porque, sí, está muy duro la situación aquí. Bueno, pues, bueno, pues amigos y amigas, para todas las personas que vayan a ver esto, vuelvo y repito, para las personas que quieran ser padrino o madrina, no podemos dejar aquí el número, pues ellos no cuentan con teléfono, ya que, pues, ustedes cuando dan cuenta aquí de ellos están viviendo en esta casa, gracias a Dios, es una digna casa, porque hay muchas personas que viven en casas más, más sencillas, más humildes, ajá, más humildes. nylon, láminas, o manaco, ¿verdad? hojas de manaco, o algo así, o algo así. Exactamente. Ya, pues, en estos tiempos, pues, la ven triste, por las lluvias, si te das cuenta, pues, ahorita está lloviendo fuerte, y, pues, te imaginabas, y, pues, y ahí en estas casas es donde hay más niños, no sé ni por qué, pero si te has dado cuenta, en las casas, más humildes, más un día, es donde hay más niños. Exactamente, es cierto, eso es cierto. Así que ahí les encargo de que no vayan a... A ver, ahorita, es que yo ahorita aquí no estoy fijo, es que yo rato menos, también me dicen aquí, date, me tengo que, no tengo donde ir, no sé qué voy a hacer. Pero, ¿sabes que él aquí está como que posando, por decirlo así, ¿verdad? No estoy fijo. O sea, que eso de aquí no es de que sea de tu familia, o cómo está ahí? Bien, bien, o sea, es del papá o de la mamá, por los malos entendidos que tienen ellos. Él a mí me ha contado fuera de cámara, pues en el momento no es hecho público, eso va a ser cuando él lo decida, porque yo tampoco puedo obligarlo a que lo diga, pero momentáneamente está acá, pues acá no hay un tiempo por decirte, tiene tres meses, cuatro meses, sin quita, tal vez la otra semana ya no está por acá, por lo mismo, por los malos entendidos. ¿Qué va? Fue un pliego ahí, adictivo. Mejor que se vaya antes de que si no, va a pasar eso y va a estar más duro en lugar de eso. Sí, pues. Ajá, pero sí, por lo mismo, estamos, está duro ahora que ya estoy y con los brazos usados más conmigo, igual ella está fingida porque se quiere ir mejor, se quiere ir para allá. Sí, sí. Ajá. Bueno, pues amigos y amigas, ahí dejamos este video para las personas que quieran ser madrinas o padrinos, no importa, miren, aquí no estamos diciendo de que ustedes manden para pañales, ustedes manden para esto y todo esto, no. Solo basta que digan de que yo quiero ser padrino o madrina del bebé o de la bebesita, ¿verdad? Así es de que esperamos comentarios por ahí, así es de que muchas bendiciones donde quiera que se encuentren y bueno, nos vemos. Así es, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.